Te transformaré rápido Tras el umbral de mis temores De mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un río inmenso La espinatura de este engaño Tras la inocencia hubo un día Nacemos nuevo en ti En tu mirada En alto con tu luz La sombra de mis soledad Tras la inocencia hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un río inmenso Las vidas fuertes de ese engaño Dejas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como la luna de la misa en la mañana Borrando para siempre Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así sobrevivir El dulce amor que suverás El dulce amor que suverás Volver a amar una vez más, naciendo en ti, en tu mirada, llenando por tu luz, la sombra de mi soledad. Volver a amar una vez más, naciendo en ti, en tu mirada, llenando por tu luz, la sombra de mi soledad. Volver a amar una vez más, naciendo en ti, en tu mirada, llenando por tu luz.